El equipo de los chancas, ex cultural Santa Rosa, hoy los chancas enfrentando a Copsol Y de balón detenido va a llegar este autobol, Jorge Bosmediano Bosmediano central de deportivo Copsol, anoten su propia portería Si señor, minuto 59 del juego Estamos hablando que el segundo tiempo llegan los goles Así es, ahí está, el autobol de Bosmediano Este elenco de los chancas que tienen Kevin Serna, un buen delantero Y acá marca de cabeza, en el minuto 17 del segundo tiempo Serna logra marcar de cabeza Un tema importante, Serna se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes Y goleador, junto a Andy Pando de su equipo Y ya viene Andy Pando, ahí va Pando Esperaba ahí, viste, para poder añadir pelo Aquí le llegaría la oportunidad, Andy Pando, el oso Andy Pando para marcar el tercero de los chancas 30 del segundo tiempo, Pando, no quiere quedarse atrás En el tema de ser goleador del equipo Y cómo es la vida, ¿no? Cambiaron de dueño, cambiaron de nombre Un nombre que ha identificado más a la zona de Andahuaylas Con este nombre de los chancas ¡Gracias! ¡Gracias!